¿Qué tal amigos? Soy Alberto Pérez Durán, entrenador personal y preparador físico y deportivo. Y para PortaCindex vamos a presentar hoy una serie de ejercicios, una batería para trabajar el glúteo. Vamos a intentar especializar esta zona, sobre todo para que las chicas consigan ese objetivo de una tonificación en este apartado corporal que a veces nos cuesta un poquito. Intentaremos trabajar sin peso con ejercicios tanto en movimiento como en cuatropedia. Vamos a empezar con unos pequeños ejercicios para calentar la pierna, ya que el glúteo no podemos olvidar que es un trabajo que completa también la cadena muscular en la parte inferior, en el tren inferior. Empezaríamos haciendo unas sentadillas para precalentar. De la sentadilla podemos pasar a las zancadas alternas o manteniendo la posición. Al trabajar las parciales vamos a enfatizar más el estiramiento del glúteo, sobre todo la pierna que tenemos avanzada. Por lo tanto trabajaremos localizadamente. Intentamos nunca que sobrepase la rodilla de los 90 grados. Lo mismo con la pierna posterior, porque si no habría una excesiva presión en la rótula y podría ser lesivo. Una vez que hagamos las parciales podemos pasar a la cuadropedia. Desde aquí tenemos desde los ejercicios básicos la patada posterior, evitando siempre el excesivo arqueo de la columna. Ya que el glúteo tiene un recorrido limitado. Una vez finalicéis las patadas posteriores podemos mantener de nuevo una parcial en el recorrido más alto. Estas parciales podemos derivarlas también de forma lateral. Para el glúteo medio. Si queréis aumentar la carga estiraríamos la pierna. Hacemos solamente parciales con pierna estirada. Es muy recomendable también variar las posiciones o la tensión estirando y recogiendo, haciendo la flexo-extensión de la rodilla. Vamos a poner un ejemplo. Pierna recta, flexo-extensión. Recta, flexo-extensión. Otra forma, subiendo directamente en vertical la pierna. Mismamente, las patadas laterales. El glúteo estaría trabajando en isometría, pero aún así es un ejercicio buenísimo para tonificarlo. Podemos darnos la vuelta. Ponemos en posición de tendido. Y la elevación de pelvis es un buen ejercicio para finalizar. Porque podríamos desde aquí pasar a realizar todo el trabajo abdominal. Otra de las zonas que es interesante que trabajemos.